El Suncho es una cinta plástica utilizada para el amarre de objetos, fijación o embale de paquetes, cajas o mercadería. Pero esta ingeniosa cartagenera y su familia le han encontrado otra utilidad a este material que recientemente se ha convertido en una alternativa productiva que por medio de diferentes tejidos, mezclas, colores, han transformado la utilidad de esta cinta plástica en un producto único y revalorado. Bueno, Artes Hassania Handbag es una empresa dedicada a cuidar el medio ambiente, por lo que ves son bolsos realizados en Suncho, que es un material plástico súper resistente donde creí y me di la oportunidad de hacer algo diferente y para marcar en la mujer de la costa nacional e internacional, uno como mujer se vista diferente al momento de escoger el outfit del día a día. Realizando bolsos y canastas que adornan el outfit de cualquier mujer. Tenemos diferentes estilos y tamaños, manejamos cinco tamaños que son el estilo del más pequeño que es para niñas y el más grande que es para marcar. Ahorita estamos innovando en otros nuevos canastos con asas metalizadas, con apliques diferentes dorados para darle un toque más original y más chic a la mujer de hoy en día.